Joel Zamora de Oaxaca que no solo nada más vinimos a divertirnos o algo, sino también venimos a aprender aquí de otros niños, de diferentes niños de otros estados y que nosotros merecemos vivir mejor también porque nosotros somos niños y nosotros así como tenemos obligaciones, tenemos derechos y debemos de cumplirlos y tratar de respetarlos, también nuestras obligaciones porque merecemos vivir mejor, merecemos que en nuestras escuelas haya más infraestructura, salas audiovisuales, salas de usos múltiples porque eso es lo que hace muchas veces falta en las escuelas y ese dinero ¿en dónde queda? Pues muchas veces el gobierno lo entrega a la Cámara de Diputados, otro y ya no aparece ¿y dónde quedó? Y ellos dicen que ellos sí lo entregaron, pero ¿dónde están los hechos? Solo hablan palabras, pero no cumplen Muchas gracias, eso es todo Muchas gracias, joven